¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién me ha enseñado a tocar en la guitarra? Yo me lo he sabido y me sentí, que me llamo a la cabeza y me dije ¿Cuándo mi hermano, que ha jugado en la guitarra durante 12 años, ¿cuándo ha enseñado a tocar en la bassa, que no es su instrumento? Y aquí volvimos a la cuestión de que desde el momento cuando tenía un año, en el momento en la música, que hoy mis amigos, que no tienen 25 años, no entiendo hoy, que no entiendo hoy. Hoy, el que tenía un año de vida, o no quería, pero lo que tenía, pero lo que estaba en la cabeza. Lo que decidimos, es una cosa, la escuela, lo que es importante, pero todos, cuando llegamos a la escuela, escuchamos en su mano. y probablemente tiene algunas páginas, que incluso se sienten como música o al menos tenía una manera de pensar que... ¡Mucho! 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 ... super-muzykiem Polskim a-propo tego, jaki jest mój plan na granie i ja sobie damno temu obrałem taki plan nie wiem czy on jest słuszny czy nie isu, natomiast założyłem sobie znalazłem takiego pana, który się nazywa Vincent Kalajuta i wiesz co, i dla mnie on był zawsze wzorem Tak i dla mnie on był wzorem dlatego, że... Ten Skumanjiec grał wszystko wiesz Grał ze Stingiem, grał popowo Grał Xchiciem koreom, grał jazzowo con Herbie Hancock, aquí hay algunas pallas de Pussycat Dolls, de Megadeaf, su espalda, su espalda es muy grande, pero lo más importante es que en cada uno de estos tipos se juega así como el Bebniar en este tipo. Y para mí siempre fue... Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, ¿sí? Popovizna, tipo nada, pero todo. Para mí siempre fue un nuevo... y desde hace años, cuando yo he estado en Estados Unidos, yo tenía 14 años, cuando lo descubrí, que es un nuevo nuevo y una receta de suces. Ser un músico, ser un músico y ser un percusista, quien puede utilizar a cada una música. Claro que yo tenía dificil, si me llamó a Nergal y le decía que el Bebniar no puede, no podemos hacer un viaje con el vehemot, ¿O si pudiera hacer? Probablemente se cerró en la sala, tomé tuina y comenzó a la reza, porque no lo hago. Pero siempre me intenté ser percusista, quien puede hacer un solo jazz concierto, como saxofón, contrabas, piano, quartet, pero también soy un músico, quien puede hacer un poco pop. Me he divertido hacer un par de algunos conciertos donde también los músicos se desarrollaron en un modo, que incluso no sabía, que tú puedes hacer un poco. Mi goal fue para ser como siempre, a de otra manera, que no se puede hacer de esta grupo, que alguien, quien puede hacer todo, realmente no puede hacer nada. Para no ser como todo. Siempre estaré en cualquier lugar, que es mi dado, a estos testes, como este West Side Story, que se trae, para la música, son testes. Porque grabas jazz, en algún momento empezas a jugar en una salsa, aquí grabas algo, aquí hay muchas formas, y luego trafiasz al teatro, donde tienes que veras, donde tienes que mirar, donde tienes que mirar, donde tienes que mirar. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Tienes que mirar en laичка, más en la ciudad Y así. 這一 año, democrats de gara. Y así. Cuando empiezo a laña, así estamos en el estilo de arena. Y así. Cuando empiezo a la Corea. El Círculo. Y así. Círculo. Y así. A verlas, ese es un número, algo que me pime a darles. Y así. Ya has dimos de verla, una vez, cuando me levanté. y en el estadio y en el circo para verlo para verlo para verlo Así que son estas dos cosas, que no me costó Pero con el aprendizaje me gustaría decir que ahí y aquí te lo haré Así que cuando te vas a ir, te vas a ir para la experiencia Otvieramos el punto de vista porad y cómo se prepara ¿Cómo se prepara? ¿Qué tal? ¿Cualmente? ¿Cualmente? ¿40 veces por ejemplo en el actual arena? A veces me preguntan si me siento estrés cuando se está haciendo Y, sinceramente, estrés se terminó cuando se terminó la música porque la música se está haciendo con los números, donde se podía olvidar En la música de la música o jazz o la música puede ser utilizada contra la música, Entonces, para nosotros la pérdida puede ser una cosa que es muy divertida. Así que yo, actualmente, estoy preparado para el concierto en este modo, que me estoy acostumbrado a probar a entrar en el clima, que es bueno, hay gente, hay gente, hay gente que quieren escuchar, hay gente que espera que nos escuchar. Y, realmente, mi preparación para el concierto, aunque es totalmente no percusyjante y, quizás, los percusistas, los que no deberían de escuchar, pero mi preparación para el concierto es así, que estoy tratando de vivir con las personas, con las personas que me salgo de la escena. No son ni los cambios, yo no soy una persona que está en el patrón. Totalmente no. Para el concierto es para mí, para las personas que me salgo de la escena, para estar bien, para estar bien, para estar bien, para estar bien, para estar en esta escena con el sentimiento, que vamos a hacer lo que hacemos lo que hacemos. Y mi opinión, que todos todos grabaron este tipo, en el mismo tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, por lo que hablábamos sobre esto durante la prueba, ¿cuál es organizada la prueba de sonido? Porque muchos capel tienen problemas con este problema. Pues así. Pues así. La prueba de sonido es organizada la mejor. Pues así. Hay capeles, como Marila, Rynkowski, y ellos llegan 5 minutos antes del concierto, llegan, llegan, y van. Ya, porque son muy complejos son muy complejos, son muy complejos, son muy complejos, son muy complejos. Y me puse acústica, que se sumó todo. Y yo me diré, que lo que va a la vez, y qué va a la vez. Y si todos estamos en escena, se aportan la guitarra, la guitarra es a mi, todo todo. Mi vocal es a mi y todo, 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 y todo lo que va a la vez. Y es una garantía, que cuando se aportan, no hay que hacer que yo tenía un ojo de voz de voz a mi vocal, que no quería. Y me dijo, que se sumó todo el escucho y comenzamos de cero. Porque cuando se llegan y tienen todo lo establecido, que son todo, y no sé qué, qué, qué y dónde, es un golpe. Y todo lo que da, que da un confort para la música, que vive con su voz, aparte de tus manos y manos, que cuando llegas a una prueba y la prueba no truja 1,5 horas, donde el concerto truja 1,15 horas, te agradecese tu voz y es así, que es un problema en la escena. Es algo, que siempre me, gracias a la grabación de tatuación, me enseñé, que el problema en la escena es un problema en la escena es un buen momento. ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿Por qué? Sí, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Puedo hacer un saludo? No sé, si pensamos en la escena o en la escena de las escena de las escena de las escenas No hay... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero hay algo que sea muy bueno Con lo que sea. Lo que sea es lo que sea. Es una última pinta que se presenta 2 años, que se muestra en la mente. Yo trabajé en la ciencia, en la sección, y trabajé mucho. Y el efecto fue Es un trabajo profesional, de los que estamos contentos. Y fue muy importante trabajo. Y la trabajo que me pude a tomar en Toma. Porque en el audio de la música, Tomek fue... Metronome. ...con la forma. De él fue el noznik. Entonces... Entonces, respondiendo rápido a la pregunta. Como yo, de mis cosas personales, cuando grabé a alguien, o grabé a alguien, en el equipo, siempre hay un elemento que mejor me agrega, ya sea más grande, ya sea más grande, ya sea más grande. Pero esta película, que grabamos juntos, es tan emocionante y tanto nos gusta, que fue comenzada a la prueba, se encontrábamos a la prueba, y grabamos a la prueba. Graliśmy te números, pero para la prueba. Nikt no pensaba que es una grabación, en un espacio, en sentido, en la luz se acercaba el color, y ahora mismo, ¡no! No, 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 agregamos la prueba, que luego luego, podemos hacerlo como una demo, y a okazaó, que se apareció de esta película, y si, de hecho, lo que hay ha hecho, hasta ahora mismo, de eso, claro, que puede ser mejor. Claro, siempre puede ser mejor. Es una buena señalidad, porque, como por el tiempo, y eso significa que que nosotros creemos sus habilidades y pudimos grabar mejor pero grabar es un registro de este momento y en este momento, cuando nos encontramos y grabamos, no podemos grabar una película simplemente queremos grabar números para tener algo así y de esta vez se hizo la película creo que los efectos de hoy nos desagraden y hasta hoy son muy buenos y son muy divertidos y los gente harán y claro que ahora lo grabamos mejor pero esto es un plus 2 años de grabar de la película y ahora lo grabamos mejor es un poco más importante la película es para registrar la banda en el momento y mañana grabamos la película y luego de dos meses no es muy bien pero en ese momento cuando grabamos y haciendo la demo y grabamos en una sala donde había un par de micrófonos y así no sé si no no, no. y si no. como si no, lo grabamos la película y lo grabamos y lo grabamos el número y lo grabamos y vamos a ver y lo sacamos y en esta película y justo mi opinión que todos nos pudieron hacer más más, 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 más más, más más y más, lo más es algo que hasta hoy se puede escuchar y decir Si eso es lo que nos ayudamos a ganar de verlo. Así! Es muy difícil de verlo. Gracias por su apoyo. Por favor, nos vamos a invitamos a todos. www.beedit.pl es el mejor portal para percusiones, para percusiones, para percusiones y para las percusiones. Muchas gracias. Gracias por ver el video.